¡Hola, hola! A esta hora Código Seguro lo sobró con la música de Natalia Jiménez, quien se presentó por primera vez en un palenque. Ese privilegio lo tuvo Guadalajara y nosotros estuvimos allí en exclusiva. Vean. El palenque de la fiesta de octubre en Guadalajara tuvo una invitada muy especial, la española Natalia Jiménez, quien debutaba en solitaria en un palenque y la emoción colmaba su alma. Estoy súper contenta, estoy aquí, ya estaba enseñando con el mariachi y pues nada, ya estamos listos para salir. Cuéntame, cuéntame qué sorpresa le traje al público. Es la primera vez que estoy enfrentándote solita a un palenque, tú sabes que esto es diferente, ¿eh? Pues sí, es la misma cosa que cuando estaba con el grupo, o sea, al fin y al cabo la que estaba cantando era yo. Así que es como lo mismo, pero la verdad que me hace mucha ilusión porque es la primera vez que vengo con mariachi. Esto sí que es la primera vez que vengo con mariachi, que vengo a tocar las canciones de mi disco nuevo de México de mi corazón, que está siendo un bombazo aquí en México, está yendo súper bien. Y pues nada, traigo de todo, estoy muy contenta. ¿Llevas cinco semanas con el disco más vendido en México? Sí, sí, estamos vendiendo bastante, estamos vendiendo muy bien y pues la verdad que les agradezco mucho porque el disco es un regalo para ustedes y pues que lo estén recibiendo así, de verdad que me hace una ilusión enorme. Oye, y tú siempre has sido un amante de la música mexicana, se nos acaba de ir el maestro José José. ¿Qué palabras tienes para él? Bueno, pues obviamente, sobre todo para su familia, ¿no? Digo, los fans obviamente pues sí están dolidos, ¿no? Pero creo que la familia siempre es la que peor lo pasa, ¿no? En los momentos cuando se pierde a alguien. Y pues obviamente espero que se recuperen pronto de esta lamentable pérdida, ¿no? Natalia Jiménez está disfrutando de las mieles que le ha traído su nueva producción México de mi corazón. El público corrió todas sus canciones. ¿Has probado algunas de las delicias de la comida aquí de Jalisco? Pero claro, hombre, que no he probado, hijo, que no he probado. A ver, pregúntame que no he probado. ¿Las tortas en ahogadas? Pues claro que sí. Con salsita de tomate, porque me dieron una con chile que casi me mata. Natalia, gracias por recibirnos en exclusiva. Hoy es tu casa siempre. ¡Yay! Pues muchísimas gracias. Ahí estamos, estás acompañando. ¡Eso, qué bueno! Natalia Jiménez triunfó en el Palenque de Guadalajara. Gracias Natalia por la entrevista y otra estrella que estuvo brillando.